Vereta APX, ¿será buena arma? ¿Tendrá buena agrupación? ¿Tendrá gran poder? Aquí lo sabremos en Óscar Jiménez. ¿Qué tal amigos con ustedes? Óscar Jiménez, espero que todo esté muy bien. Nos encontramos en las instalaciones del polígono, en los búnker SAS, en Valledupar. Próximos a probar una Vereta, en este caso la Vereta APX. Una italiana, que ha sido muy criticada porque supuestamente dicen las malas lenguas, digámoslo así, porque la Vereta no dice eso, sino las malas lenguas, otras fábricas, otras empresas, otras personas, que esta arma es una Glock, pero en una versión Vereta. Eso es lo que vamos a identificar si realmente se parece o no. Primero, su estuche, siempre Vereta, es lo más pulido que hay. Es una de las fábricas más pulidas que hay, o elegantes. Desde su estuche, hasta su forma de arma y demás. Aquí tenemos la Vereta APX. Cabe también resaltar que hay versiones de esta arma, pequeñas, otros modelos más avanzados, más actualizados, pero esta es la APX. Antes de nada, quitamos proveedor, verificamos recámara, verificamos cañón y totalmente descargada. De fábrica ya viene con dos proveedores, dos magazines, es importada por Indumil. En este caso creo que ya no hay existencias. El dueño adquirió dos proveedores más, o sea, tiene cuatro porque es el estirador deportivo con esta arma. Tiene un polímero resistente, un polímero reforzado en fibra de vidrio, con fibra de vidrio. También, partes de lo que es el slide, tiene acero industrial de muy buena calidad. Cabe aclarar que, si bien estas muescas que hay acá, tanto delanteras como traseras, es como unas ranuras de sujeción para poderla cargar. Y también es un detalle de fina coquetería. ¿Vale? Un cañón bastante amplio, un cañón 9 milímetros, hay que tener claro eso. Tiene liberador de slide ambidiestro, tanto izquierdo como derecho. ¿Vale? También hay que notar que es una pistola ambidiestra que se puede cambiar, por ejemplo, liberador de proveedor para el lado contrario. Todo va acorde a la necesidad del tirador. Tiene dos seguros. Seguro de su disparador, con la tipo globe, que tiene una muesca, y sin esa muesca no dispara. Ahí sí dispara. Y tiene un seguro de percutor interno. Hay que tener muy claro eso. La pistola es una pistola liviana, una pistola diseñada más para defensa. El titular, el amigo del club, que le agradezco por préstármela para hacerle el video, me ha dicho que la veo muy bien con ella y que es muy fina. Incluso lo único que le hizo cambio, aparte de las libras de presión, porque viene con una libras de presión bastante alta, me dice él, de fábrica, fueron las miras. Porque la pistola tiende a pegar un poquito abajo. Tiene un problema de fábrica que incluso en otros bloques, he visto eso, no es tan precisa. O sea, tiene buena agrupación, pero no es tan precisa, son las miras originales. Entonces es mejor comprar unas miras con altitud y dirección para coordinarlas con fibra delantera, para cuadrarlas y que queden armonizadas a su ojo. Acá de aclarar eso. Riel Picatinny de 22 milímetros con tres guías para linterna, láser, lo que usted le quiera colocar. Si quiere colocar un cuchillo, hágale. ¿Ok? Provoer metálico y liberador suave y rápido. Bacanísimo. De fábrica viene con tres módulos para poderle cambiar las puñadoras como usted desee, sea un poquito más grueso, mediano o delgado. Ya viene a su necesidad. ¿Vale? Corredera, suave, lo normal. Vamos a identificar de una vez, para tomar un pico antes que se me olvide el proveedor. De una vez vamos a identificar el peso con la gramera. ¿Cuál es el cuchillo? Ok, con la gramera puesta y con un solo proveedor tiene un peso de 824 gramos. Sin proveedor tiene un peso de 737 gramos. Bella para tiro defensivo. Bella, bella, bella. Para los amantes de la vereta, esta puede ser su oportunidad o su querida. Otra cosa adicional, no tiene acción doble, sino acción simple inicial. ¿Vale? Porque es pistolado con percusión lanzado. Vamos a identificar ahora con el Wheeler su libras de presión en acción sencilla. Cabe notar que el arma de fábrica viene con bastantes libras de presión. Incluso en la armería del vaquero le cambiaron la resortería para que fuera un poquito más suave. Que le recomiendo, si usted tiene cualquier tipo de arma y quiere bajarle un poquito la libras de presión, la armería del vaquero, empresa totalmente legal, garantizada y técnica. Vamos a verla acá. Ok. 412. Está bien. Vamos a ver otro. 5, 3. 4, 15. 4, 15. Está bien en libras de presión el arma. La verdad, súper, súper bien. ¿Qué otra cosa podemos hablar de ella? Es muy buena arma, ergonómica. Tiene, o sea, el volumen es bastante dinámico para poder uno, por ejemplo, epa, para poder uno portarla. O sea, es muy, pero muy buena. Me gusta. Cabe notar que el arma tiene 198 milímetros de longitud, ¿ok? De lo largo. Y 108 en longitud de su cañón. Un cañón totalmente estriado. Es una pistola compacta. Sirve más para tiro defensivo. Para tiro deportivo no optaría porque no es tan larga. No compensa tanto. Y es muy liviana. Como ustedes pudieron observar, pero como les digo, les gusta los colores y el tirador que la tiene, la ha ido muy bien. Y lo importante es que el dueño se sienta cómodo con ella. Señoras y señores, vamos a probarla a 8 metros a ver qué tal su agrupación. Entonces, acompáñenme, por favor. Cabe notar que la Beretta APX hace parte de la familia italiana. En este caso, la Beretta, la industria. Inclusive, esta fue fabricada en Gardon, que estuvimos investigando con la Beretta 92F. Y es una fábrica en Italia, que está en un municipio, o una ciudad de Italia, donde se encuentra la fábrica de Beretta. Y bueno, Beretta no es cualquier marca. Es una marca reconocida a nivel mundial por fabricar las mejores armas del mundo, de combate, deportivas y demás. Inclusive, en los Juegos Olímpicos, ahora recientes, fue una de las escopetas, fue una de las armas. O sea, prácticamente todo el mundo, Beretta. Y el podio siempre fue Beretta. Vamos a probar a 8 metros, precisión, 4 cartuchos, factor 132. A ver qué tal se comporta. Cabe resaltar que la pistola está seriada a los ojos del tirador. Solamente me la prestó, y no voy a seriarla, amigo. Después me regaña. Pero bueno, mecanismos abiertos, sin ninguna clase de problema. Buen recoil, buen retroceso, buena empuñadura. Me gustó muchísimo. Un poquito fuerte, pero de resto normal, porque es una armada de polímero. Vamos a ver qué tal nos fue. Bueno, observamos que hay agrupación mediana acá, y después aquí en esa parte. Como veis que estaba pegando un poquito abajo, tendría a pegar más arriba, para agrupar mejor. ¿Ok? De resto, miren, y compensé, pero de resto, miren, que súper bien. Y esto es el reflejo de la Beretta. Vamos a hacer disparos rápidos, para ver si se encasquilla o no. Así que, acompáñenme, por favor. Bueno, vamos a probar estos 5 cartuchos, con el verificador. ¿Vale? Para saber de que no les voy a presentar fallas. Es una muy buena herramienta que ustedes deben tener en casa. ¿Vale? 5 cartuchos, sin ningún problema, con el verificador. Así que, continuemos a probarla. Estoy emocionado por esta prueba. Vamos a darle fuego. Vamos a cargarla, entonces, directamente con 5 proyectiles. Un momentico. Listo, cargada. 5 proyectiles, 9 milímetros. Entonces, le vamos a bajar primero a un plato. Y posterior, el movimiento hacia atrás. Se desprendió totalmente el plato. El plato. La tarjeta. Excelente arma. Excelente reacción. Súper, súper buena. Me encantó. Me gustó. Hay cositas que se pueden mejorar, pero eso ya depende del propietario. Le agradezco por llegar hasta acá. Los invito nuevamente a que se suscriban a mi canal para que dan mucho contenido de armas. Aprendan. Cada día conozcan más. Junto conmigo, su amigo Oscar Jiménez. Nos vemos en otro capítulo. Chao, chao.